Las Jornadas de Vinculación y Bienestar Universitario 2019 fueron inauguradas este martes 12 de noviembre en el Campus Machala con un conversatorio. En este segundo día, el Parque Juan Montalvo fue el escenario escogido para que los estudiantes puedan presentar sus proyectos. En esta jornada, que constituye el segundo día, como lo habíamos comentado, pretendemos ejecutar un proceso de socialización con la comunidad local respecto a lo que la universidad viene haciendo en el ámbito de la vinculación social y el servicio a la comunidad, así como el portafolio de servicios de bienestar universitario. En los stands se realizó la presentación de los diferentes proyectos que ejecuta la UGMACH con la comunidad de la ciudad y la provincia, espacio en el cual también estudiantes de diferentes colegios y ciudadanía en general pudieron conocer de cerca sobre los diferentes servicios de bienestar con los que cuenta la institución para su comunidad. Se sistematiza y socializa los resultados obtenidos a través de todo lo que es el ejercicio de la vinculación social, la participación de algunas carreras que confluyen en ideas, en objetivos, a fin de que dar atención a las necesidades de nuestros aliados estratégicos, en este caso de la comunidad con la que hemos fortalecido procesos de cooperación interinstitucional a través de proyectos. También pueden encontrar todo lo que son las explicaciones de los servicios que brinda la dirección de bienestar universitario, tenemos servicios odontológicos, servicios médicos, servicios psicológicos, tenemos también el servicio de desarrollo infantil a través del CBB. Fueron 17 los trabajos que se pudieron apreciar en esta casa abierta. Con estas Jornadas de Vinculación y Bienestar Universitario 2019, se da paso a los eventos académicos programados por la conmemoración de los 51 años de creación de la UGMACH.